de la información porque el gobierno nacional asegura que sí ha cumplido con numerosas peticiones del comité del paro saludamos a Manuela Prieto Pérez quien se encuentra esta hora en la plaza de Bolívar Manuela que ha dicho el ejecutivo sobre los acuerdos a los que han llegado con los sindicatos ¿Qué tal? Muy buenas tardes pues el gobierno nacional ha dicho que sí ha cumplido con el pliego de peticiones acordado con el comité nacional del paro dicen que por ejemplo las centrales obreras pedían una renta básica y que el gobierno implementó el ingreso solidario asimismo dicen que ellos pedían un apoyo a los empleados y que el gobierno implementó el programa de apoyo al empleo formal entre otras peticiones que han cumplido según hechos El gobierno nacional sí ha cumplido así lo aseguró el secretario general de la presidencia Diego Molano quien detalló que por por ejemplo a la petición de los sindicatos sobre exigir una renta básica el presidente Iván Duque implementó el ingreso solidario y esa conversación se dio más de 36 reuniones y tuvo resultados el presidente escuchó a los jóvenes y por ejemplo creó el programa de vinculación al sector público sin exigencia de requisito de experiencia escuchó a los campesinos que pedían vías terciarias en la ley de crecimiento se incluyó un artículo que permitió la financiación de un billón de pesos para vías terciarias pues presentaron un pliego de 135 propuestas a las que el gobierno respondió el ministro de justicia aseguró que el gobierno respeta la protesta pacífica pero rechaza el vandalismo pero hay que tener en cuenta que tienen un control por parte de las autoridades para evitar infiltraciones de personas en general caos con actos de vandalismo así como se garantiza el derecho a la protesta también se debe garantizar el derecho de las personas que no participan en ellas y de los comerciantes y empresarios que se ven afectados con la destrucción de sus establecimientos como ocurre en algunas manifestaciones el gobierno pidió responsabilidad a la hora de salir a las calles pues sin cumplir con los protocolos de bioseguridad como el uso del tapabocas tiene sanciones también insistió en que están prohibidas las aglomeraciones de más de 50 personas las calles